Hoy hablemos del tema, se vale soñar, es el tema de hoy, una dependencia 100% de Cristo, si vas a soñar necesita a Cristo, y no el Cristo del pastor, no el Cristo de tu organización, naciste con propósito, eres mujer y hombre de propósito, que lo sepa o no, Dios tiene planes para tu vida por la cual te dejó vivir, lo que partieron se acabó su propósito, mientras el propósito de Dios no se cumple en tu vida, tú no irás de esta tierra, la última palabra no la tiene Satanás, la última palabra la tiene nuestro autor, se llama Cristo, esa es la última palabra, el de arriba tiene el mando, él está en control, ni un cabello el enemigo puede arrancar, ni tampoco me hará blanco, soy negro, así me creo, y me gusta como soy, es la diferencia, si a usted no le gusta como estás, se equivoca, una loca una vez me dijo, no me gusta tu nariz, así me dijo, a gente le cae gordo, le cae gordo, y a otro le cae flaco, le cae flaco, me dijo, me cae tu nariz, no me gusta, y le dije, sentamos, le digo, ¿qué es que? yo, siéntese, vamos a hablar, no se me enojes, le digo, estaba brava la muchacha, le dije, ¿qué te hice yo? le dije, ¿cuántos hoyitos tiene tu nariz? ella dijo, dos, le digo, la mía, ¿cuánto tiene? bueno, dos, le digo, ¿cuándo fue la última vez que te he pedido prestado lo suyo? ¿para repitar? no, nunca, le dije, vaya a buscar lo que necesitas, Dios te dio dos hoyitos, me dio dos hoyitos, yo no pido prestado ni rentar, a cada quien Dios le da lo suyo, te dio Mercedes Benz de dos patas, a mí me dio dos también, te dio cabello, a mí me dio también, aunque sea chinito, a usted le dio el japonés, a mí me dio chino, no le hace, para cubrir el coquito, y Dios es tan justo, a cada quien le dio lo suyo, así que cuando ve, la Miss Universo, no trata de ser como ella, ser como tú eres, nunca se siente inferior a nadie, ni superior a nadie, ser como eres, y ser natural, no trata de esforzar para ganar el amor de otro, el amor no se mendiga, es real, es natural, el amor es real, es natural, no mendigue amor a nadie, si no te quiere, dile que se largue, next, el que viene, prepárate, muchos de ustedes lloran un amor, que nunca te quiso, desde la prepa, se fue con la otra zopilota, y tú todos los días, a las tres de la tarde, vas llorando por él, déjalo ir, déjalo ir, ya no es tuyo, está en los brazos de la otra zopilota, entonces, hay gente que no tiene capacidad, de dejar el pasado, si estás en Cristo, puedes soñar cosas mejores, el parásito se fue, no te merece, y Dios tiene algo mejor para usted, sueña con algo mejor, sueña con algo mejor, se va a soñar en Cristo, muchos de ustedes por una decepción, se sienten a morir, es que nunca me quiso, no te quiso porque no te pertenece, déjalo ir, y lo tuyo va a venir, tranquila, yo en la vida aprendí golpes, aprendí a pararme firme, y a ser fuerte, porque si no, el mismo ser humano te destruye, en Cristo se va a soñar, y los sueños torna realidad, mucha gente quiere soñar, pero no quiere el proceso del sueño, si va a lograr algo de esta vida, tiene que aceptar los procesos, y las cosas como son, no hay milagro en Dios de microondas, cada milagro tiene su proceso, cada matrimonio tiene su proceso, cada esposo tiene su proceso, quizá al principio lo vea que un hombre feo, no quiero nada con él, y al rato Dios te enseña el lado bueno de él, ya es el mejor hombre de la vida, cada persona tiene su lado bueno, hay mujeres que son perequeras, cada minuto pelea, y discute, dice palabras sucias, y cuando Dios las cambia, es la mejor mujer del mundo, se vale soñar, se vale soñar, quizá tu esposo es bien corto contigo, y bien así, áspero contigo, pero empieza a dar las rodillas, digo Señor, sueño verlo a él, un hombre amable, tierno, y sigue soñando, porque va a suceder, la oración cambia las cosas, amén, muchos de ustedes quieren hacer milagros, de la noche a la mañana, esa persona tú no sabes que sufrió, en su infancia, que vio, que le pasó, y se junta contigo, tú quieres que se cambie, de la noche a la mañana, no Señor, sigue soñando, Dios lo va a cambiar, y el tiempo de Dios, no es tu tiempo, y Dios cambia a las personas, y contesta la oración, la oración es la llave, para abrir las puertas de los cielos, y nunca diga Dios no me escuchó, Dios me oyó, Dios te oye, pero te escucha también, tiene cuatro respuestas, la primera, sí, la segunda, no, la tercera, espera, y la cuarta, tengo algo mejor, donde desesperamos, es cuando él dice espera, por naturaleza somos desesperantes, por eso los sueños se tronca, y no se lleva a cabo, yo pedí a Dios una vez una cámara, alta definición, costaba casi tres mil dólares, y vivo por la fe, y pasó tres años, yo sigo dándole gracias por la cámara, oyes, pasó tres años, digo Señor gracias, gracias por mi cámara, pues sé lo que estoy pidiendo, ya lo pedí una sola vez, no vuelvo a repetirlo, no quiero cancelar la oración previa, cuando tú estás soñando, tienes que soñar con inteligencia y sabiduría, si quieres ver a tu marido cambia, él llegue tarde del trabajo, ¿cómo llegaste tarde? salí está a las cinco, llegaste a las siete, no, 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 no esté reclamando cosas, cuando él viene, sacarle un poquito de agua tibia, ponga los pies para sacarle los callos, dale de comer, atiéndelo, y si tú le preguntas, ¿cómo le fue? le dijo bien, ¿cómo le fue? ¿cómo le fue? bien, te dio tres bien, la cuarta, dale de tragar, deja estar preguntando cosas, ese es el secreto, si le dijo bien tres veces, los hombres no dan detalles, tú quieres saber dónde estaba, quién estaba ahí, oíte la voz de otra mujer, quién es, ay, santo, se vale soñar, me están entendiendo, ¿cómo te fue? bien, ¿cómo te fue? bien, ¿cómo te fue? bien, dale de tragar, ay, 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 ¿de qué están riendo? voy a perder el hilo del mensaje, voy a perder la postura de hoy, ¿se vale? ¿en qué punto estábamos? ¿cuál es el peinio del mensaje? Otro, uno da cuatro respuestas, otro más, algunos ya perdieron, el, cuando Dios dice espera, ahí está el peine, nos desesperamos, porque no queremos esperar, lo queremos, lo queremos ya, conseguimos lo que queremos, no queremos lo que conseguimos, porque lo que queremos, buscamos lo que queremos, no lo que necesitamos, y Dios nos da lo que necesitamos, realmente, alabado sea Dios, quizás pediste a Dios un rubio, y te dio un chaparrito, y el rubio te va a engañar con la otra, pero el chaparrito va a ser fiel, es lo que tú necesitas, más que otra te lo quita, muchas veces pedimos a Dios, cosas que no necesitamos, debemos pedir lo que necesitamos, sueña con lo que necesitas, no lo que tú quieres, muchas veces queremos fantasía, que no funciona, cosas pasajeras, que no funcionan, Dios quiere que pide algo, que realmente necesita, en Cristo los sueños, se tornan realidades, yo he hablado de la cámara, ustedes ya se olvidaron, él era por el punto, que estaba tratando, ya me dieron miles de cosas, se olvidaron en un minuto, que fracaso, han pasado tres años, pidiendo la cámara de alta definición, porque costaba en general, estamos hablando de casi tres mil dólares, cuando tú pides algo de valor a Dios, también esperas el tiempo de Dios, las cosas de valor, no se consiguen de la noche a la mañana, las cosas buenas cuesta, si pides a Dios una buena esposa, tiene que tener paciencia, para que Dios te dé algo bueno, pide a un hombre trabajador y bueno, tiene paciencia, no corra, cualquiera que viene que te quiera, aquí estoy, no, un momentito, cálmate, cálmate, porque lo que Dios te va a dar, es algo bueno, Dios lo va a procesar, Dios va a cambiar su carácter, Dios lo va a preparar, cuando Dios te lo entrega, mansito como palomita, porque has esperado, una hermana que conozco, vive en Fort Worth, estaba soltera, y pidió a Dios un esposo, pasó los años, ay, 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 pero de esas hermanas que no se rinden, es tenaz, pelea de rodillas, y de repente, vino un hombre, de Honduras, y empezó a coquetearlo, y oígalo, y llegaron a tener una vida, me estaba diciendo, esta semana, me dijo, Lucas, Dios me dio lo mejor, ese hombre trabaja, el cheque ni lo toca, me da todo, me escuchó, le cumple una camioneta, le cumple la refrigeradora, le cumple de todo, y le da todo el dinero, ella, lo que, ella le da a él, cuida a su niña, cuida la casa, hace de todo, dijo, Dios me dio más, de lo que pedí, comprensivo, ella, ella dijo, Dios no podía tener, alguien mejor que él, pero cuánto tiempo, esperó, cuánto tiempo lloró, lágrimas, no de cocodrilo, muchos de ustedes, están llorando lágrimas de cocodrilo, Dios no es que lágrimas de cocodrilo, Dios quiere lágrimas, lágrimas reales, ay, 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 digan conmigo, ay, 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 ya no voy a llorar así, ay, 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 esa hermana está bien bendecida, ¿sabe? Yo estuve en la casa de ella, cuatro días esta semana, yo le balaba bautiza en agua, cuando la conocí, recién convertidas, hoy, esa mujer está bien bendecida, ¿sabe? Económicamente, y moralmente, pero cuánto tiempo esperó, cada caso es diferente, pero tenemos que depender, de Dios y soñar en grande, no cosas pequeñas, muchos de ustedes creen que Dios va a hacer cosas pequeñas, no, no, el sueño tuyo debe superar a ti, cuando un sueño te supera, es de Dios, tú no puedes llevarlo a cabo, tu sueño, tiene que ser Dios, es el que tiene el poder, la autoridad, para llevar a cabo, tus sueños, en esta hora, yo estaba en Cancún predicando, en un estadio, había mucha gente ahí, y pasé acerca de un paralítico, le dijo, hoy es tu día, nada más le dije eso, al dar la vuelta, la gente grita, ¡ay! mire, mire, se paró, yo no oré por él, nada más le dije, hoy es tu día, pasé a tu lado, y lo que me seguían todo, caía en el suelo, el hombre se paró, empezó a caminar, todos los paralíticos, esa noche se pararon, y cuando terminé, Dios me dijo, pide una ofrenda para tu cámara, me dije, los que quieren, ofrendar para una cámara, me dieron 11 mil pesos, al día siguiente, me dijo lo mismo, 11 mil, el tercer día, me dijo lo mismo, 11 mil, ni más ni menos, en tres días, me dio 33 mil pesos, para la cámara, y le digo, me molesté conmigo mismo, digo, ¿por qué me da 11 mil, todos los días, en tres días? y empecé a orar, el Señor me dijo, ¿cuántos años ha esperado? le dije, esperé tres, me dijo, 11 mil para cada año, y Dios no falla, a veces tú te olvidas, lo que has soñado, lo que has querido hacer en la vida, pero a Dios no se lo olvida, te desanima, pero Dios no se desanima, olvídate de orar, que tu oración está en la presencia de Dios, Dios nunca va a olvidar lo que lo has pedido, no es olvidadizo, ni piel de memoria, eres creador de la memoria, cada hijo, cada hija que ora ante Dios, su sueño será realidad, si puede creer, para el que cree, todas las cosas le son posibles, alabado sea Dios de la gloria, se vale soñar en Cristo, se vale soñar en Cristo, yo no sé cuál es tu sueño, y nunca diga, ay, está muy grande el sueño, le pedí a Dios, casa, Mercedes, y pide muchas cosas a Dios, y no creo, usted mismo se derrotó, tiene que creer en tu sueño, lo que has pedido a Dios, y si es algo costoso, con más razón, porque Dios no es Dios chiquitito, en el texto cuando la gente, ay, pedí a Dios chiquito, a Diosito, que Diosito ni Diosito, no es la Virgen, ni niño, ni niño Fidencio, ni niño Atochi, estamos hablando del creador de la vida, Cristo de la gloria, le pedí a Diosito que me ayude, no hay tal cosa, Señor reprenda al diablo, nuestro Dios es grande y poderoso, de su mano, le damos, oíde el pasaje esta noche, amén, de recibir, lo recibido de su mano, le damos, nunca deje de soñar, el que deja de soñar, se muere, si no tienes meta, propósito por lo cual vivir, se acabó tu vida, y entra un estancamiento, tiene que soñar, tiene que tener visión para tu vida, piénsalo bien, imagínate una persona sin propósito, en la vida, la pasa lavando tratos, cambiando pañales, hijo tras hijos, y no tiene por qué vivir, no tiene una razón, dile a Dios, cuál es tu razón, por lo cual vivir, dame el sueño, que quiere que tenga en la vida, porque yo existo, quién soy, a dónde voy, de aquí a cinco años, qué será de mí, cuál es tu plan, para mí, es lo que le dije a Dios una vez, yo quiero ser un abogado, para defender criminales, en la corte, pero si tú tienes otros planes, para mí, dímelo, me dijo, te quiero tiempo completo, que predique mi palabra, a las naciones, y eso justamente, lo que hice, me pasó por 13 años, de proceso, 13 largos años, y cuando me va a sacar, tranquilo, y de repente, Zoom, me saca, me mandó hasta España, Barcelona a predicar, Dios es bueno, viendo los españoles diciendo, yo tengo dolor de cabeza, fuera por mí, por las setas hablaban, Dios los sanaba, me trataban como rey, los españoles, porque Dios, cuando te da la gracia, la gente te va a tratar bien, ¿oyó? En México, en cada estado, tengo un lugar para quedarme, en Acapulco, tengo una hermana, nada más llego, Lucas, levante mi mamá, y está la llave, ande quiera, Dios me da una gracia, porque Dios, cuando te levanta, te levanta, y no hay quien te trae para abajo, no hay quien, ni diablo, ni diablote, aunque tu esposo te dice, tú no sirves para nada, si Dios te levanta, él mismo también va a arrodillar, cuando Dios levanta, alguien te levanta, usted no nace nada más, para cocinar, para dar hijo, Dios te tiene con propósito, divino y definido, alabado sea Dios, sueñate, sueñate, se vale soñar, quizás eres un evangelista poderoso en la banca, quizás eres una misionera poderosa, quizás eres un profeta poderoso en la banca, perdiendo tu tiempo, pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿cuál es tu propósito para mi vida? se vale soñar, pero tenga cuidado con quien comparta tu sueño, porque hay envidia y celo, si tu esposo es muy bueno contigo, no va a decir a tu amiga, todo lo que te hizo, te lo va a quitar, cuidado, porque José soñó, lo compartió con su hermano, de sangre, le tuvieron envidia, ¿por qué? porque el padre tiene la culpa, hay padres que ama a un hijo más que a otro, lo tiene en la vejez, y amó a José más que sus once hermanos, no tiene que haber parcialidades en los hogares, si tienes dos hijos, no puedes vestir a una, no viste al otro, tiene que ser parejo, tiene que ser parejo, porque la guerra entre hermana y hermano no se acaba, hay madre que dice a su hija, tu hermana más guapa que tú, y más inteligente que tú, más inteligente que tú, y le crees, y de repente hay una guerra entre hermanas, aún una quiere quitarle no viva al otro, por envidia nada más, por despecho nada más, porque mamá dice que mi hermana es mejor que yo, ay, 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 no debe haber parcialidades en los hogares, porque eso trae consecuencias, el amó a José más que sus hermanos, la Biblia dice, lo tuvieron envidia, no pueden hablarle pacíficamente, y como si fuera poco, el joven de 17 años, le disertó su primer sueño, mi manojo se levantó más alto que lo suyo, dice que le envidiaron más, le odiaron más, nunca diga tu hijo o tu hija, es mejor que su hermana, o más guapa que su hermano, o más inteligente, no lo diga, porque ellos van a tener una empugna, que nunca se va a acabar, y tú vas a ser culpable, y si lo hacía, córtalo de una vez por todas, mira lo que sufrió José, le envió a ver a ellos, cuando él estaba distante, dijeron lo matamos, a ver qué es de su sueño, lo vamos a matar, ¿por qué? porque el padre le hizo un vestido de color, que significa autoridad, y era menor, eso pertenece a Rubén, al mayor, y el padre era culpable, Jacob sufrió más de 30 años, por esa causa, él también sufrió, agarraron al niño, lo golpearon, lo echaron a cisterna, y luego lo vendieron, y dijeron, veremos, qué será de su sueño, padre, madre que están aquí, a veces lo hacemos, por desconocimiento, porque los hijos, hay unos que son más cariñosos que otros, uno llega a la escuela, mamá, te quiero, te extraño, te abraza, el otro pasa, voy a tarde, y se fue a su cuarto, y cierra la puerta, y él te ama a su modo, él también te ama, pero hay otras que son sabias, son bien así, roban el corazón de la mamá, y la mamá, ay hijita, ¿qué quiere? un traje te lo cumplo, y el otro ni una camisa, y empieza la guerra en el hogar, los problemas empiezan seriamente, algunos ni amén dicen, ¿saben lo que están haciendo? ya le dije ayer, si invitan al negrito, se dañó la fiesta, y si no hay luz para verme, consuela con mi voz, ¿por qué? Josué se fue vendido, por envidia, ¿quién lo envidió? once hermanos de él, ¿quién es culpable? papá, ¿qué le hizo? le vistió de autoridad, encima de todos ellos, qué triste, con mi propio hermano, no estoy seguro, qué triste, que mi hermana es más guapa que yo, qué triste decir a tu hermana, es mejor que la otra, es más inteligente que la otra, todo lo gasta en una, y la otra ni siquiera le cumple un traje, ¿cómo tú crees que va a acabar esto? guerra, guerra, hay hermanita que me dice, ay mi hermana mayor, todo novio que tengo me lo quita, su propia hermana, amén hermanos, aquí no pasa eso, fue en China, y gracias por tu coraje, por tu fuerza, por la culpa del padre, lo echaron en una cisterna, y más, volvió a soñar otra vez, padre amado, la Biblia dice, lo odiaron más, y lo vendieron, por 20 piezas de plata, tipo de Cristo, lo vendieron, ahora, ¿dónde era sueño? ¿dónde Dios lo quería? ¿dónde? en Egipto, el diablo se lo ha mandado a Dios, quizás pensaron que lo odiaron, pensaron que lo vendieron, los ismaelitas, eran el rol de Abraham, acostó con Agar, y nacieron los ismaelitas, eran su propio primo, Dios agarró el rol de Abraham, para corregir algo acá, y los llevó, los llevaron a Egipto, ¿dónde Dios lo quería? porque 14 años más adelante, va a venir una hambruna, Dios necesita colocar, colocar un hombre en Egipto, el sabientísimo Dios, hay sueño que tú tienes ahora, de aquí a 10 años, va a ser poderosa, el sueño de él, era para 14 años que viene, va a venir una hambruna, en toda la tierra, solo Egipto, va a tener grano, para comer y aceite, necesitaba un hombre, para colocarlo allá, para poder sostener su pueblo, en Israel, por eso sueñate, tú no sabes, a qué tu sueño va a ser, qué va a suceder, en tu sueño, hay cosas grandes, para tu vida, activa tu sueño, alabado sea Dios, activa el sueño, de que Dios te ha dado, nunca digas, ay no va a suceder, no tengo posibilidades económicas, no es tu economía, lo que necesita, posibilidades de la fe, la fe que mueve montañas, la fe que rompe cadenas, cuando tú sueñas, hay una sonrisa en tu rostro, porque sabes, más tarde, tarde o temprano, va a suceder, lo que tú estás soñando, el pastor puede soñar, con 10 mil miembros, puede soñar con 5 mil, con 2 mil 500, va a haber gente, siempre que van a decir, a poco, si apenas somos 40, pero el pastor está soñando, y no necesita mucha gente, con uno que le crea, ya estuvo, con uno, con uno que le crea, ya estuvo, no necesita que tu marido, crea en tu sueño, porque al marido, pues se le cree duro, pero si tú crees, tú y Dios, José no necesitó, un hermano, un padre, una madre, no necesitó, ninguno de ellos, pero trae ya su sueño, bien puesto, tiene que soñar, yo no necesito, mi papá, ni mi mamá, yo sigo soñando, que voy a predicar las naciones, así lo hizo Dios, y vienen cosas mayores, vendrá día, yo estaré predicando, un estadio, de 20 mil, y 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, hasta un millón, un día lo verás, no dejo de soñar, o sea que Dios, me está llamando, un día no va a ser iglesia, va a ser estadio, ahora que estuve en Tijuana, me dijo un pastor, queremos que tú vengas, el otro año, te vamos a meter en el estadio, y él no sabe, mi sueño, me dijo, te vamos a meter, en el estadio, toda la asamblea de Dios, te vamos a respaldar, que lo oiga el diablo, no hay demonio, que podrá detener, los sueños de Dios, lo vendieron, ¿por qué? por el bendito dinero, cuánta gente, por dinero, venden su salvación, venden su dignidad, venden su matrimonio, venden su personalidad, venden su ministerio, por bendito dinero, por bendito dinero, se descuida de la salvación, hay mi trabajo, hay mi trabajo, no tienes tiempo, para venir al culto, y al rato, le botan del trabajo, señor, señor, ajá, es como un muchacho, que daba su diezmo, ganaba 200 dólares, daba 40 de diezmo, pastor, no me alcanza, y el pastor, vamos a orar, oraron, lo subieron a 500, ya son 50, lo pensó, pastor, un poquito más, oró, ya le está pagando 600, ya no queda los 60, llegó a 900, ya 90 le pesa, y el pastor dijo, ok, vamos a orar, para que te vuelvas a 150, lo pensó, el pastor oró, lo bajaron a 300, no pastor, voy a diez más esta vez, o si, volvió a orar, subió otra vez, sueña, pero con los pies derechos, el hombre soñó, que, estaba gobernando, la luna y las estrellas, vino a él, y el sol, y once estrellas, mamá, papá, iban a arrodillarlo, ante él, ellos dijeron, a poco, venimos a postrar, ante ti, efectivamente, porque él soñó, que va a suceder, tu sueño, quizás nadie te cree, a veces la gente, no tiene que creer, no es para ellos, para creer, porque no traen capacidad, de soñar, aleluya, a gente que no trae, capacidad de soñar, todo lo ve negativo, si el esposo dijo, vamos a comprar una casa, ay no, apenas podemos pagar la renta, digo, ay no, apenas podemos pagar la renta, lloro, yo, ah miserable diablo, mejor que pongas junto con él, si papito, va a suceder, vamos a usar, es una mujer así, tú necesitas en tu vida, no es una que está negativa, no, 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 es el momento de arrodillar con tu marido, Dios no va a dar una casa, sueña con él, por eso están juntos, amén, alguno tiene cuentas escondidas, ni la esposa sabe cuánto tiene la cuenta, ay que fue que di, se me chipoteó, disculpen, ay, 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 y al revés también, hay mujeres que ganan más, y quieren mandar en el hogar, no me importa cuánto tú ganas, tu esposo es cabeza del hogar, usted el cuello lo gira, ay, ay, que silencio aquí en este lugar, gracias por tu ánimo, ¿quiere que predique un poquito más o no? se acabó hasta aquí, no me quiere escuchar allá, amén, ¿quiere soñar otra vez? amén, su padre le reprendió el sueño, su padre le reprendió, su niño 17 años lo reprendió, ¿oyó? lo reprendió, en la escuela oí la historia de un americano, que dijo, una maestra le dijo, ¿qué quieren ser? todos decían que quieren ser, había uno chiquitito ahí, y dijo, yo quiero alentar a la gente a reír en la televisión, le dijo, tú no puedes hacer eso, la maestra, y fue, le dio a su papá, y su papá le dijo, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer en este país, su papá le ayudó hoy día, a hacer la gente reír en la televisión, la misma majestad está riendo ahora con él, hay que soñar, hay que soñar, el hombre soñó, algo que nadie entendió, 14 años después, el hombre estaba en Egipto, y mira el proceso, cuando Dios te llama a soñar, él toma en cuenta las traiciones, toma en cuenta divorcio, toma en cuenta soledad, toma en cuenta desamor, toma en cuenta de toda tu misma familia, te van a abandonar, él tomó en cuenta de todo, y todo lo que te pasa, lo va a convertir para tu bien, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, Romano 8, 28, a José, porque soñó en Cristo, lo echaron a cisterna, lo vendieron una vez, llegando a Egipto, lo volvieron a vender, un joven de 17 años, ¿sabes cómo llegó a Egipto? Mano encadenado, cadena en los pies, oreja honradada, con marca como esclavo, pendiente en la nariz, y llegó con una tanga, no ropa, tanga, desnudo, y así corría detrás de los animales, al llegar a Egipto, fue vendido otra vez, por segunda vez, esclavo, dos veces vendido, y esclavo, que proceso, y nosotros tantitos, nos duramos un dientito, ay, dejo de soñar, se vendió como esclavo, en Egipto, usted diría, si es de Dios, ¿por qué? no digas por qué, diré a Dios, no entiendo nada, pero yo estoy en el proceso, sé que tú tienes el poder, nuestro problema, siempre cuestionamos a Dios, cuando algo sale mal, Job, perdió su riqueza en un día, perdió los trabajadores, perdió sus hijos, y la esposa que es prima del diablo, le dijo, maldice a Dios y muérete, dice que Job no atribuyó de propósito a Dios, perdió diez cadáveres, en el piso, un solo día, le dijo a la esposa, como fatuas ha hablado, ella dijo, no, maldice a Dios, muérete, lo abandonó, y con una sarna maligna, y sigue creyendo a Dios, y cuando perdió todo, aparece Dios, ¿sabe qué le dijo? perdona, ay poder, ¿dónde estaba Dios? ¿qué fue que le dijo? perdona, o sea, lo que te hace mal, Dios quiere que lo perdone, no guardar rencor, lo que no te entiende, perdónalo, lo que te critica, perdónalo, la suegra que te hace la vida, el cuadrito, perdónala, al cabo, robarte su hijo, alaba, alaba, oye, alaba, Dios quiere que perdonamos, perdona, Dios apareció a Job, después de una sarna maligna, ¿sabe que una sarna maligna? la carne vuelve rojizo, cuarteado, pus y agua, dolor, como un perro sarnoso, y sin vello, en la piel, se sentó en ceniza, rompió su ropa, la máxima expresión, del enojo, y Dios le aparece, la Biblia dice, Job 42, verso 10, cuando él hubo orado, por sus amigos, que lo acusaron falsamente, perdió riqueza, perdió esposa, perdió 10 hijos, y lo acusaron falsamente, cuando hubo orado, todavía Job está soñando, la Biblia dice, que Dios lo perdonó, lo sanó, le dio doble, y le dio 10 hijos otra vez, le dio 3 hijas, la más bonita del mundo, y una la llamó, que significa, flasco de belleza, Satanás no pudo impedir, que él soñara, José fue vendido, en Egipto otra vez, la Biblia dice, que Dios estaba con él, en tu sueño, siempre va a estar Dios contigo, cuando tú sueñas, Dios está en tu sueño, no hagas caso, de los demás, sigue soñando, cuál es tu meta en la vida, cuál es tu propósito, sigue soñando, no por color o raza o nación, o idiosincrasia, sigue soñando, no por educación, sigue soñando, aunque tiene 6 grados de escuela, sigue soñando, sigue soñando, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando, Dios tomó en cuenta, que lo iban a vender dos veces, cuando Dios lo llamó, tomó en cuenta, que él iba a ser vendido dos veces, tomó en cuenta, que él iba a ser esclavo, y llegó en la casa de, segundo amo, llamado Potifar, el capitán, de la guardia, se convirtió, el mayordomo, porque dice que vio, que Dios, le dio una gracia, la gracia vale más, que un millón de dólares, cuando Dios te da la gracia, no hay quien te derrota, mejor la gracia, que el dinero, sabes, la gracia te da casa, te hace habitar, donde tú no pensaste, la Biblia dice, puso una gracia sobre él, el amo, vio, que Dios estaba con él, le entregó todo a ver, de su casa, le entregó el poder, dice cuando lo entregó, la gracia de Dios, vino sobre los bienes, del empío, en el campo, y en la ciudad, hay, que tremendo, tiene la persona correcta, en tu casa, la bendición de Jehová, vino, sobre el bien, los bienes, de ese hombre, y de repente, hay problemas, entra una mujer, la destructora, hay mujeres que son destructoras, y hay mujeres buenas, hay malas, hay una, si entra en tu vida, lo va a acabar, entra una destructora, en el asunto, una emisaria del diablo, para destruir el joven, en 17 años, hay violadora, ella es la violadora, él no, la Biblia dice, acuesta conmigo, porque José, era buen parecer, era guapísimo, y la loca, tuvo calor, y dijo, acuéstate conmigo, ay, ay, diga conmigo, ay, ay, ya entró una mujer, entró la destructora, dígalo, hay mujeres, me miran así, aquí no, en China, por favor, quiere que siga predicando, todavía, entró una destructora, y le dijo, acuéstate conmigo, porque era buen parecer, hay gente, cuando ven belleza, aunque tiene diablo adentro, lo quiere, hay mujeres, mira, tengo una amiga, muy bonita, ¿sabe qué me dijo? Al cabo, todo me quiere, ya tiene como cinco hijos, por cinco padres, ninguno se casa con ella, se casa con ella, porque su idea, que está bonita, todo el mundo la quiere, la belleza no se usa para prostituir, hay hombres que creen que son demasiado guapos para una mujer, y se vuelve prostituto, tenga cuidado, ¿oyó? Tengo a alguien en mi vida muy bonita, cuando la vi, digo, señor, no puede ser, no me va a querer, muy guapa, muy guapa, pero sí me quiso, así es, así de fácil, cuando Dios te va a dar algo, te da siempre buena, cosa buena, ¿amén? Algunas dicen, este hombre está muy guapo, me lo van a quitar, no te van a quitar nada, cuando Dios te lo da, sigue soñando con lo mejor, ¿ve? La Biblia dice, la mujer siguió atacándole, un día llegó a limpiar la casa, se apoderó de él, la violadora quería violar al muchacho, 17 años, la Biblia dice, huyó, hoy día, no necesita que nos quita la ropa, nosotros lo quitamos primero, me llama la atención pastor, no había Biblia, no existió Biblia, el hombre tenía carácter, tenía carácter de hombre, y a pesar que no tenía novia, 17 años, tenía carácter, hoy día, los hombres ven a una mujer bonita, antes que ella quita la ropa, ellos mismos lo quitan, pero a él, dejó la ropa en la mano de ella, huyó, me dijo, no haré tal mal, tu esposo, solamente usted, le previene a mí, yo tengo todo el poder, en esta casa, solo tú, porque tú eres su esposa, no voy a pecar, contra Dios, cuando tú sueñas, Satanás también trae pecado, con tu sueño va a venir pecado, va a venir tentación, oyó, tú sabes cuánto tentación he evadido, la diabla, una vez una diabla subió mi camioneta, me dijo, Dios medio, tú vas a mi esposa, le dije, lárgate de aquí, le digo, y vas a tu esposo, dice que, este negrito me quiere tumbar, miserable diablo, y se bajó rapidito, oh si, tiene que estar alerta, no soy tan guapo, para que me estés buscando, es una unción diabólica, a ver, cuánto le alaba, gracias por su ánimo, alaba a Dios hermano, alaba a Dios, esto sigue, ya voy a terminar, porque algo tan bien serio, tan bien serio, pero voy a terminar, ok, ahora, él dejó su ropa en la mano de ella, y huyó, que tremendo, cuando soñamos, el diablo envía emisario, y emisaria, para destruir el sueño de Dios, cuando vino su esposo, tomó a José, el hombre que hacía prosperar su hogar, que hacía prosperar en el campo, en la ciudad, por la causa de esa loca, lo echaron a la cárcel, inocentemente, ¿sabe cuánto tiempo duró la cárcel? 13 años, cosa macandalada, eso es el proceso de soñar, eso es sueño de uno, en medio del sueño, hay dolor, dolor, aleluya, 13 años, un joven en la cárcel, inocente, me acuerdo, el año antepasado, soltaron un hispano, la policía lo arrestó, en vano, lo echaron a la cárcel, por 16 años, y hallaron a la persona, porque él tenía, una lágrima aquí, lagrimita, lagrimita, ¿cómo se llama eso? el que hizo el crimen, tenían dos, y lo encontraron, pero ya él pasó, 16 años en la cárcel, el abogado ahorita, me pidió una demanda, de millones, de millones, de millones, tanta injusticia hay, pero cuando tú sueñas, las cosas de Dios, el diablo va a asegurar, para destruir tu sueño, porque es lo que quería hacer, porque sabe, a 14 años, en adelante, va a venir una hambruna, se necesita un hombre de Dios, en Egipto, y Dios preparó a ese joven, y cada prueba, era una preparación, ay, 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 en tu proceso, cada prueba, va a ser una preparación, para tu vida, ¿oyó? en tu proceso, cada prueba, va a ser, una preparación, para tu vida, porque si Dios, no te prepara, tu bendición, puede ser destruida, pues Dios, te prepara, antemano, por lo que va a venir, 13 años, en la cárcel, él, él, los sueños, interpretaba los sueños, y cuando Dios, está listo, para sacarlo, interpretó un sueño, y a causa de sueños, paraón, lo mandó a buscar, ahora, Dios, lo libertó, solo bajo la unción, y el poder, le hicieron, primer ministro de Egipto, en poca palabra, vicepresidente, de Estados Unidos, y sabe, que sucede, ahora es jefe, más jefe, que la violadora, ay, 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 si él fuera un hombre, de venganza, la manda a matar, porque faraón, dijo, soy faraón, en mi trono, mi gente, será gobernado, por tu palabra, y sabe, que le hicieron, le dieron, la hija de Potifer, la hija de un sacerdote, la mujer, más bonita de Egipto, le dieron a él, él no tuvo que conquistarla, ya saben, son cosas, las hispanas, son así, ay, no, él tiene que escribirme, yo no, pero él no tuvo, esa cosa, él no, 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 a él, se le dieron, le dieron esposa, ya no tiene que ser violador, se le dieron, cuando deja tu bendición, no hay quien lo detenga, él no tuvo que conquistar, no tuvo que luchar, se le dieron una, y le dieron casa, le dieron anillo, le dieron carro, le dieron de todo, para cerrar, en Cristo, no se pierden los sueños, Cristo es el autor, y consumador de los sueños, tienes que poner tu confianza en Cristo, él conoce cada uno que está aquí, conoce tu mentalidad, conoce como tú vives, como tú reaccionas, ante cada cosa, pero si te humilla ante él, tu sueño será realidad, nunca he visto a José quejar, nunca he visto una parte de la Biblia, donde José estaba quejando, por 13 años en la prisión, porque él creyó, en los sueños que Dios le había dado, en qué cree usted, va a seguir soñando, esta noche voy a orar, por los que tienen sueños, metas, y propósito, no me diga, qué edad tiene, qué educación tiene, Dios no depende de lo que tienes, solamente Dios depende, de la fe que tú tienes, para mover montañas, ¿sabe qué sucedió? 14 años después, efectivamente, la hambruna atacó la tierra, ¿sabe quién que acaba de venir? 11 hermanos, arrodillaron ante él, era tan guapo, no lo reconocieron, hablaba pura idioma de egipcio, hablaba hebreo, él entiende hebreo, lo habla, pero al 17, ya lo hablaba muy bien, pero no lo reconocieron, arrodillaron, él dijo, ¡eh son espías! le hizo pasa una también, no lo reconocieron, y lo atendió, le dio de comer, y luego viene la mamá y el papá, arrodillando la luna y las estrellas, y él solo, sueño, se llevó a cabo, Egipto es marcado, por el sueño de un joven de 17 años, no me digas que soy muy joven, nadie me quiere, cállate, aclédate en David, 16 como Dios lo llamó, José transformó un país, 16, Dios está llamando a los jóvenes hoy día, para que sueñen, mujeres sueñan, aleluya, Dios necesita la Débora, sueñense, que va a ser algo grande para Dios, amén, que mensaje para cerrar, no me gusta este mensaje, pero ni modo, yo tengo que hablar lo que Dios me dio, aquí me lo dio, háblale, se vale soñar, los sueños tienen su proceso, quien diría, Job lo iba a hacer, quien diría, José lo iba a lograr, después se lo vendió dos veces, acusado de violador, un violador aquí, nadie lo quiere saber, aún cuando viene a vivir en la zona, todo el mundo tiene que saber que hay violador, imagínense, que título dieron al siervo de Dios, para destruir su reputación, pero Dios se paró a su lado, en todo el proceso estaba Dios a su lado, Dios va a estar a tu lado en tu sueño, Cristo dijo, es aquí estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo, quiero cerrar, me voy a ir, espero que nunca vas a olvidar este mensaje, que le silba, ya vi a alguno, lo tomó el video completito, se vale soñar, en Cristo, vamos a cerrar, quiero orar, por todo lo que tiene sueño, no importa, lo que sueño es, soñar de tener tu papel en este país, soñar que su esposo se ponga, se componga, que no sea acodo contigo, que no sea áspero contigo, que te entregue el cheque, todo, sueño que tú quieras, amén, o quiere tener un bebé, o quiere que sus hijos se conviertan, un familiar que vengan acá, no sé cuál es tu sueño, pero vamos a orar por eso, amén, y si estás enfermo también, Dios te va a tocar, porque Dios sana enfermo, y sabemos que Dios sana, pero tienes que seguir soñando, tienes que seguir creyendo a Cristo, y no estás solo ni sola en este país, si Dios te permitió, pisar el país donde fui el leche y miel, es por su voluntad, aquí lo que tú sueñas puede suceder, tú sabes, ya sabes mi sueño, un día tendré cruzadas en DF, en Estadio Azteca, un día, yo sé que la voy a llenar un día, este es mi sueño, tú dirás, ¿cómo lo va a hacer? yo no lo sé, pero la unción lo hace, una vez le dije a Dios, dame la unción, te daré las naciones, y la finanza, me dijo, la finanza está en la unción, cuando hay unción, la unción produce sus finanzas, porque cada estadio, para llenarlo, te cuesta 350 mil dólares por noche, yo sé que sueño estoy soñando, ay, 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 ustedes dirían, no tiene ni un centavo, y vive por fe, ahora más sueño, eso es el sueño, yo no puedo llevarlo a cabo, pero el mandamás tiene el poder, yo confío en él, aleluya, ¿cuál es tu sueño? ¿crees que inmigración te da tu papel? ¿ese es tu sueño? así será, si lo crees, así será, ¿quiere que el Señor cambie a tu marido? así será, ¿que salve a sus hijos? así será, pero tiene que soñar, o que te componga, porque una hermana dijo, Señor, componga a mi marido, es sinvergüenza, anda con toda, y Dios dijo, no es él, eres tú, que duro, que duro, yo estaba compartiendo con pastora anoche, yo llegué a predicar en una iglesia, el día cuando fue al altar, Señor, ¿quién es ese molenito Ducas? averiguando quién soy, parece FBI, y Dios le dijo, lo que tú no eres, yo no sabía, y él con vergüenza, medio llorando, Dios me dijo lo que no soy, porque, yo estaba averiguando quién es usted, yo le dije, qué bueno FBI, Dios te ayudó, cuando tú quieres saber quién es la persona, ve de rodillas, pregunta al Espíritu Santo quién es, él te lo dirá, y cuando él te lo dice, no averigua más nada, porque el testimonio de Dios, es mayor, que la de los hombres, cuando un hombre te dice, ay mi amor, cuánto te quiero, o te amo, a primera vista, ya sabes que es mentira, dile al Señor, quién es ese, quién es ese calvito, quién es ese hombre, pregunta a Dios, si Dios te dice, un buen hombre, ok, y si no es un buen hombre, que se largue, usted tiene que hablar con Dios, en tu sueño, no acepta cualquier cosa, cuando algo te presenta, como ángel de luz, como esa mujer, que presentaba a José, para destruir su vida, la violadora, el oro a Dios, no me voy a involucrar, mi sexo contigo, yo soy mayordomo de esta casa, pero tu vida es para tu marido, no voy a pecar contra Dios, tiene que tener cuidado, oye, tiene que tener cuidado, quién el diablo envía tu vida, la tentación en el trabajo, la mayoría de los pecados, ocurre en el trabajo, oye, en el trabajo, así que ojo, a lo que el misario, la misaria que el diablo envía, tú tienes un hogar, tienes tu familia, no te metas en problemas con Dios, amén, así que sueña en grande, sueña en grande, de eso vamos a orar esta noche, hasta aquí, voy a dejar hasta aquí, la segunda parte de Vale Soñar, va a quedar para después, ok, como usted está tan serio, ya no quiero predicar más, amén, oh yes, oh yes, dicen que cuando el pueblo está en silencio, porque están escuchando, amén, vamos ahora, queremos orar, por todos los que quieren soñar, de pie lo quiero, de rodillas van a dormir, amén, de pie lo quiero, voy a orar por ustedes, no voy a demorarme mucho, no más quiero orar por usted, vamos a orar, para que Dios le ayude, en tus sueños, en lo que has soñado, van a dar paso de fe al altar, pero de pie, no me importa, que sueño es, de pie lo es, voy a orar, si, .